Bienvenido a nuestro análisis en profundidad de un innovador método de producción de arándanos en Norteamérica. En este vídeo nos sumergimos en el apasionante mundo del procesamiento y la recolección de arándanos, demostrando cómo los últimos métodos y los equipos más avanzados están revolucionando el sector. Le llevaremos a través de todo el proceso de obtención de estas vallas vibrantes y deliciosas, desde los campos donde se recogen utilizando la tecnología más avanzada hasta los centros de procesamiento donde los arándanos se someten a una rigurosa clasificación, limpieza y envasado. Suscríbase a nuestro canal para no perder nunca la oportunidad de aprenderlo todo sobre alimentación sana y mantenerse al día de todas las novedades agrícolas. Tu suscripción y tus likes en nuestro canal nos motivan a crear información aún mejor y más útil. Los agricultores desempeñan un papel importante en el proceso de recolección, ya que realizan tareas cruciales para garantizar la frescura y seguridad de la fruta. El negocio actual de los arándanos utiliza tecnologías avanzadas, especialmente en Norteamérica, donde se cosechan aproximadamente mil millones de libras de vallas al año. Estas tecnologías incluyen sensores de madurez y color, métodos de recolección de superficie blanda y formas eficaces de envasar las vallas directamente en contenedores para su transporte. Los arándanos se recogen eficazmente de las ramas con dispositivos especializados. Estos dispositivos se mueven a lo largo de las hileras de plantas, sacudiendo las vallas, que caen sobre cintas transportadoras y se transportan a contenedores o camiones. De este modo se reducen tanto la productividad como los costes de mano de obra. Sin embargo, este método de recolección puede dar lugar a una mezcla de vallas maduras e inmaduras, lo que requiere una clasificación adicional. Por eso, los agricultores se aseguran de que cada paso del proceso, desde el uso de los equipos más modernos hasta el control de la calidad de las vallas recolectadas, sea crucial para la producción de arándanos. A su llegada a la planta de transformación, los arándanos recién recolectados suelen envasarse en grandes cestas. El proceso de transformación comienza con la cuidadosa colocación de las cestas en las cintas transportadoras de la línea de producción. Para garantizar un flujo fluido y continuo de las vallas, a través de las siguientes fases de procesamiento, se utilizan cintas transportadoras. En la fase de lavado, que es un paso importante del proceso, los arándanos comienzan su recorrido por la cinta transportadora. Para separar las vallas maduras de las que no lo están o están dañadas, se sacuden y clasifican. En esta fase se suelen utilizar plataformas vibratorias u oscilantes para clasificar eficazmente las vallas y seleccionar sólo las que cumplen los requisitos de madurez. Tras la clasificación y la agitación, los arándanos pasan a la fase de riego. A lo largo de la cinta transportadora, se colocan chorros o pulverizadores de agua para proporcionar una limpieza adicional y exhaustiva. El objetivo de la segunda fase de lavado es eliminar la suciedad, los restos y los residuos del primer proceso de clasificación. El siguiente paso para los arándanos es el secado. En esta fase, el exceso de humedad supone un riesgo para la vida útil de las vallas y el secado es necesario para solucionar este problema. Las fábricas modernas utilizan sofisticados escáneres con inteligencia artificial para seguir clasificando los arándanos. Aquí, la cinta transportadora se divide en varias cintas más pequeñas, cada una de las cuales transporta una sola valla, antes de pasar por estos sofisticados escáneres de alta tecnología. A continuación, estudian las fotos de los arándanos, utilizando inteligencia artificial, visión por ordenador y aprendizaje automático para extraer los datos que necesitan. Estos aparatos determinan el grado de madurez, el tamaño, el color, la forma y las imperfecciones de cada valla, grietas, magulladuras, moho, insectos u objetos extraños. A continuación, las fotos se envían a un ordenador con software de inteligencia artificial que las examina y determina las características únicas de cada valla. También clasifica y categoriza las vallas para colocarlas en distintas cestas o contenedores según su calidad y finalidad. Examinar los arándanos con un detector de inteligencia artificial tiene varias ventajas. Como puede procesar miles de vallas por minuto y minimizar los sesgos y errores humanos, la máquina puede mejorar la eficacia y precisión del proceso de clasificación. Dado que la máquina puede reducir la mano de obra y los residuos al tiempo que aumenta el disfrute y la fidelidad de los clientes, también puede aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio de los arándanos. En estas máquinas se utilizan diversos mecanismos, como sistemas neumáticos o mecánicos, para dirigir cada variedad de arándanos al lote adecuado. Por ejemplo, para expulsar la fruta de baja calidad o inmadura de la cinta transportadora, algunas máquinas utilizan chorros de aire, mientras que otras emplean aletas o compuertas para mover las vallas a recipientes o contenedores individuales. Como el sistema transportador debe manipular un gran número de vallas por minuto, moverlas con suavidad y delicadeza, y separarlas en varias cintas pequeñas que pasan por un escáner, es muy complejo. Para que el clasificador y la máquina de inteligencia artificial intercambien señales y órdenes entre sí, el sistema transportador también debe estar integrado con ellos. La última etapa de la clasificación, conocida como inspección humana, consiste en inspeccionar de nuevo las vallas, para encontrar y eliminar cualquier defecto o contaminante que la máquina de inteligencia artificial o la clasificadora no hayan detectado. Tras la última inspección, los arándanos han sido seleccionados y ahora se preparan para el envasado. Esta es la función de otras máquinas sofisticadas. Estas máquinas llenan automáticamente los sacos, con las vallas controladas con una precisión y eficacia garantizadas. Además, el procedimiento de etiquetado está automatizado, con máquinas que marcan con precisión datos importantes como el peso y la variedad en cada caja. El envasado automatizado no solo simplifica el proceso, sino que también mantiene los arándanos seguros y protegidos hasta su venta. El mercado de abastecimiento, que puede incluir supermercados, tiendas de ultramarinos, mercados agrícolas y otros establecimientos minoristas, recibe grandes cantidades de arándanos envasados. Estos establecimientos reciben los arándanos envasados, etiquetados con la información adecuada, para satisfacer la demanda de arándanos frescos, de primera calidad. Al mismo tiempo, una parte de los arándanos envasados se reserva para producir arándanos congelados. Estas vallas se envían a instalaciones con equipos de congelación para su procesamiento especializado. Una forma muy popular de conservar y consumir arándanos durante más tiempo es congelarlos. Además de detener la proliferación microbiana y evitar que se estropeen, la congelación conserva el sabor, el color, la textura y los nutrientes de los arándanos frescos. Para mantener la seguridad y la calidad de los arándanos congelados, la congelación también requiere una manipulación y un procesado cuidadosos. Lavado, aclarado, congelación, clasificación, envasado y envío son los procesos de la línea de producción de congelación. Los arándanos pasan por un túnel de congelación con aire en rápido movimiento y temperaturas muy bajas, normalmente inferiores a minus 18 degris Celsius. Como resultado, el agua interior de los arándanos se congela rápidamente, formando diminutos cristales de hielo que no dañan las paredes celulares. Con su brillante sabor y sus beneficios nutricionales, los arándanos siguen atrayendo a los consumidores, tanto si se consumen frescos como si se añaden a recetas o se utilizan en diversos alimentos congelados. Estas vallas añaden un delicioso dulzor y un color vibrante a una gran variedad de platos, desde relajantes batidos de arándanos y coloridas ensaladas hasta alimentos tradicionales para el desayuno, como tortitas y magdalenas de arándanos. Al concluir nuestra excursión por el complejo mundo del cultivo de arándanos, vemos que la innovación y la tecnología desempeñan un papel fundamental para que esta deliciosa fruta llegue a nuestras mesas. Cada paso es importante para garantizar la frescura y calidad de los arándanos, desde los sistemas de clasificación en las plantas de procesado controlados por inteligencia artificial hasta los dispositivos situados por encima de las hileras en los campos. Como clientes, no solo experimentamos el delicioso sabor y los beneficios para la salud de estas vallas, sino también la sorprendente unión de agricultura y tecnología. Estamos muy agradecidos por esta interesante investigación. Recuerde el asombroso viaje que han recorrido estas vallas, tanto si las come crudas como si hace magdalenas con ellas o las añade abatidos. Para saber más sobre las maravillas de la agricultura moderna y la producción de alimentos, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Adiós a todos. Hasta pronto.